6.5 9.41 minutos Continuamos aquí señores con Dante Gucurulo Olga Valdés y Tony Capellán A través de las redes Seury, Johanny Gómez dice totalmente de acuerdo con Dante la música nos cambia la vida un abrazo de sus ex alumnas Carla Marjorie y Johanny Gómez y dice Darío Guzmán como puedo ponerme en contacto con las personas de este proyecto ya que había estado trabajando en un proyecto similar para mi comunidad Boca Chica y me gustaría contactarlos como Darío Guzmán y cualquier otro interesado puede ponerse en contacto con ustedes eso va a generar la apertura de una caja de Pandora porque todo el mundo va a querer un programa tan maravilloso realmente es fácil refiriéndose por escrito a Refidonza pueden llevar la carta tanto a la planta ah porque se va a expandir no solamente va a ser la idea que sea no se la pero ellos tienen pero el material que ellos tienen de apoyo exacto le puede servir le puede servir de base a cualquier proyecto y cualquier asesoramiento o sea cualquier empresa que cualquier localidad quiera desarrollar algo así tiene la asesoría hay algún teléfono donde puedan llamar nosotros lo que estamos es preparando un programa para que en el país cualquier empresa o educación o cultura el ministerio de cultura y educación en el momento que lo quiera implementar a nivel nacional o en cualquier pueblo ese programa está a las órdenes algún teléfono donde puedan llamar bueno por ejemplo el teléfono mío es el 809-224-5162 pero pueden referirse a Refidonza a buscar los teléfonos de Refidonza y a través o sea el aula el aula cultural no tiene un capítulo de contacto no tiene un espacio de contacto la coordinación eres tú el que desde la fundación la fundación la fundación funciona aquí en la Churchi el edificio Franco Acra donde siempre ha estado la refinería exacto entonces ahí pueden 809-533-1127 pueden llamar 809-533-1127 y salen bien efectiva perfecto quería Eury hacer una precisión sobre la sinfónica de Juvenil Simón Bolívar si porque esa orquesta Juvenil Simón Bolívar todo el mundo sabe que Refidonza es de propiedad dominicana y venezolana exacto PDVSA compró el 49% perfecto con Venezuela tenemos unas relaciones excelentes entonces desde el punto de vista cultural también se han tenido esas relaciones de hecho aquí vino la orquesta Juvenil de Venezuela si vino y un concierto en el Teatro Nacional y precisamente de ahí salió la idea de la orquesta de cámara de aquí que está trabajando Dante ¿verdad? de manera que eso quería explicarlo porque aunque todo son ideas de Felucho pero él tomó sugerencia que se le hizo de esa orquesta Juvenil de Venezuela perfecto Dante una pregunta así como República Dominicana es conocida como un país productor de grandes peloteros y hay una pasión y todos los padres quieren ahora que sus hijos jueguen pelota y que puedan ser firmados ¿podemos lograr eso con la música? ¿tenemos talento suficiente acá como para invertir en música? Juan Luis Romeo un Dante un José Antonio Molina un Michael un Juan Luis hablando de músico no empezaste por donde debiste empezar no, Michael Camilo no, no, no digo como tú estás hablando de Ramón Orlando estamos hablando de músico internacionales pero no, no pero es de músico no estamos hablando nacionales si no estamos hablando de que estamos hablando número uno internacionales que si va a ser una lista de músico antes de mencionar Juan Luis tiene que mencionar al maestro Ramón Orlando ok entonces ¿cuánto talento musical tenemos? y me gustaría estar hablando de Ramón Orlando que lo que hace es merenguito y baila pero tú no conoces al maestro Ramón Orlando pero mira un maestro aquí hermano y cómo nos vende estamos hablando un maestro yo estuve el año pasado pero mira un maestro aquí un directorio que está señores por Dios en el conservatorio en las clases de Eddie Sánchez se diría con la pasión con que esos estudiantes esperaban los programas de becas de la Berkeley e iban en veranos y años completos entonces ¿cómo ellos nos ven a nosotros cuando vienen al país que me imagino que en enero vuelven ¿no? bueno no solamente ver Dante pero no lo que el señor ha dicho de Ramón Orlando yo quiero que Dante que es un maestro y un artista además porque es un trabajador y un artista son cosas diferentes me diga a mí porque se va a ver a Ramón Orlando a que no me digan el equipo y no me volverá el maestro no ofenda a músicos que no te lo va a penetrar espérate porque diga él entonces cuáles son las calidades de porque aquí a cualquiera se le dicen maestro no 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 pero Ramón Orlando ve él va a responder todo es más para que tú sepas Dante para ayudar a Dante quien enseñó a Juan Luis o Juan Luis yo quiero que lo sea yo quiero que lo ve no es que tú quieras que lo ve pero yo quiero que bueno pero pero Dante porque él está pensando él está procesando no 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 son 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 yo tengo grandes amigos míos exacto todos todos amigos míos y de hecho Ramón estudió en el conservatorio claro y después dio clases en el conservatorio no 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 dio clases no dio clases no le toma de mágica yo pensé que había dado clases ahora Ramón yo soy de opinión Ramón cojan ahora Juan Luis lo que ellos hacen no había que estudiarlo fuera ay cuño se jodieron no pero está bien son buenos o sea lo que ellos hacen no había es que señores métanse en su cabeza que si aquí algún día hay un estado un gobierno X que se dedique a a a Dante se puede producir músicos aquí del nivel de Berkeley pero claro que sí ok que dicen ellos del talento dominicano es que es que le han hecho cuatro preguntas Ramón Orlando es un maestro primero y después lo del Berkeley mira todo depende de lo que tú hagas si tú eres limpia bota tú tienes que preocuparte por ser el mejor limpia bota exactamente y hacerlo con la mayor dignidad posible y con el mayor respeto posible hacia lo que tú haces siempre debe haber dignidad en el trabajo y bueno esa es su área exacto y en el área que él trabaja es un maestro el que pone blog y dirige construcciones este hombre es fino ahora él no pone un rol de este hombre es fino eres músico no 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 acuérdate de lo que le atribuyen a Van Gogh y no de zapatero a tus zapatos ojo lo que te estás diciendo es una diferenciación esto es muy alto es lo que dice el país que dicen la gente de Berkel sigue a Mauri sigue vienen acá y nuestros estudiantes pasan por los exámenes hacen sus presentaciones van a casting bueno yo te yo quisiera hablar del programa que estaba involucrado pero te voy a decir una cosa por eso le decía ahorita si el estado dominicano decidiera invertir en la música dominicana en el país no solamente en la música popular en la música clásica que yo creo que estamos tocando fondo y no voy a hablar de eso porque ahora en este momento ok eh si nosotros si el estado dominicano financia aquí hay más músico que oro más músico que oro más que la barra eso es mucho deseo y nosotros tenemos aquí la mina más grande de oro del mundo aquí hay más músicos que oro o sea en música sacaríamos más que con la barra absolutamente o sea que nosotros somos nosotros seríamos un imperio musical pero a pesar de ser un país desarrollado como viene ah mira su desarrollado tenemos el mundo bailando bachata y merengue lo ponemos a bailar merengue lo donde quiera eh bueno yo no había visto un artista de la de popular de la calidad como de llenar a gente como romeo por ejemplo increíble pero tampoco lo he visto como juan luis así es son gringos los dos ojo con eso los dos son gringos los dos son gringos pero 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 óyeme yo también estuve con juan luis y yo sé el compañero de aula que tuve claro y sé también cuando hablábamos de ramón yo fui compañero de aula de su papá ah de de Don Cucuvaloy de Don Cucuvaloy y había que ver cuando él contaba las anécdotas de que él se ponía un afro y salía a caminar por el conde y se sentía el hombre más bello del mundo entonces nosotros somos enteramente musical berklee no viene aquí a ver que encuentra no 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 pero así como viene berklee hay muchas universidades en estados unidos muchísimas universidades en estados unidos que se llevan los jóvenes músicos dominicanos inclusive en el nivel clásico y que pasa que pasa con el nivel clásico y que quien pierde de todo esto el estado dominicano que invierte en la formación de esos muchachos porque es razón porque oye si tu te llevas un muchacho de aquí en la edad para iniciar una licenciatura becado se lo llevan con becas con todas las becas enormes que hay que muchas veces le dan becas con el 70% no tienen con que pagar el 30% y tenemos que hacer muchos esfuerzos a nivel privado buscándole ese dinero a esos muchachos como hace el conservatorio ese muchacho se va ese muchacho hace relaciones ese muchacho se queda ese muchacho no vuelve es una fuga de cerebro tenemos una fuga enorme de cerebro dentro de la música clásica y dentro de la música popular que aquí no lo respetan que aquí no lo respetan a que va a volver a tocar con un combo va a volver con un bachacero tú tienes un conservatorio de música que es del estado donde no se paga un solo centavo el estado invirtió en la formación de ese muchacho y ese muchacho se perdió y que pasa tenemos una orquesta sinfónica con una nómina frizada donde no hay un crecimiento necesita el país hace rato que necesita otra orquesta sinfónica para dar empleo a todos esos muchachos que se gradúan y llevarlo necesitamos que el conservatorio sea declarado inmediatamente universidad y la burocracia no lo perdí yo sé que la yo sé que la hay un aspecto lo importante ahora es hay un aspecto hay un aspecto hay un aspecto que se va a quedar a ver si pueden decirnos algo sobre la apreciación al cine como como se maneja lo de la apreciación al cine las aulas culturales se convierten los sábados en salas de cine salas de cine abiertas a la comunidad y abiertas a la familia armando almanza fue el asesor a nivel de selección de las piezas a presentar las piezas se buscaron que tuvieran igual que en todas las otras disciplinas un contenido cultural pero también de formación y de creación de valores que era muy importante hay un punto hay un punto muy importante cuando se habla de reproducir el formato en otros espacios nosotros hemos tenido la bendición vamos a decir de contar con personas que aman el proyecto como el caso de iluminada jiménez que es parte de este equipo el proyecto funciona con el como o sea está el que y está el como el como se lleva el proyecto es el 80% de lo que se va a realizar entonces a la hora de replicar en otros espacios es muy importante que esa parte de implementación tenga todo ese cuidado de como llega el material a los niños como el niño lo interpreta cuál es el feedback cómo los facilitadores están en el proceso de transmitir ese contenido porque como dice iluminada en el papel es una cosa pero cuando implementamos ahí es el gran trabajo entonces hay un trabajo muy importante ¿qué tipo de películas se le presentan? bueno están los clásicos una selección de cine mudo de Charles Chaplin un ladrón de bicicletas el ladrón de bicicleta yo la tengo en mi casa hay una película preciosa que es Saint John y su abuela que es una película coreana con un mensaje bellísimo Los Coristas Los Coristas que está Beethoven ¿qué otra película tenemos? King Kong que es un cine de stop motion y que va a ayudar mucho al niño a ver ese cine animado de ese momento bueno La Novicia Rebel pero le enseñan a valorar un buen cine los elementos la fotografía el sonido el ambiente la actuación todo el material que se presenta en el aula cultural tiene un material de apoyo o sea el facilitador no va a ver con la película con el niño no va a cumplir un objetivo por ejemplo en King Kong se le hace como observar cómo eran las animaciones en ese momento y es ese stop motion que es movimiento de elementos en los coristas se está utilizando como reforzamiento en el proceso del coro que se está formando en las comunidades es una película sobre la formación de coros en una comunidad y cómo eso ayuda a todas las personas de esa comunidad en el caso del ladrón de bicicletas es un drama social o sea es una película muy antigua pero es drama social en el caso de Charles Chaplin es una historia bellísima o sea de lenguaje mímico de lenguaje gestual o sea que cada película tiene la verdad que estos programas culturales de la fundación Refidonza es todo positivo por todas partes por todos lados recientemente se hizo un estudio con jóvenes en conflicto con la ley y un alto porcentaje de ellos habían abandonado la escuela entonces si logramos hacer que los niños se mantengan en la escuela y además tengan programas como estos ya vamos ganando yo me imagino cómo se despierta se estimula la inteligencia cómo se armonizan ambos hemisferios cerebrales cuando exponemos a un niño al conocimiento de un instrumento al arte pero Dante también tocaba un elemento importante si él dice que tenemos más músicos que oro invirtiendo en la formación artística integral de estos jóvenes estamos estimulando a que luego se dediquen a una u otra manifestación del arte según su potencial su material y estamos también contribuyendo al desarrollo económico de esos niños de sus familias y del país o sea esto da por todo lado positivo así es mira dice JP Soriano RD JS Soriano RD perdón que él estaría dispuesto a donar un instrumento si alguien lo enseña era tocar uno mira que bonito él quiere aprender música y él está dispuesto a donar un instrumento a cambio de que le enseñen porque el problema es que hay miles de academias por ahí y de institutos Dante le va a enseñar tocar piano para que regale un salsofón salsofón para que regale un piano yo me atrevo a donar un instrumento yo donaría uno si me vinculan hay un programa como ese para finalizar y realmente porque al final todos radiquen eso María Elena no solamente lo que se le enseña a los muchachos Refidonza se está preocupando por otra cosa dentro de esa formación aparte de que está garantizado sus alimentaciones su comida para la orquesta para el grupo el coro ¿verdad? juvenil particularmente de eso Refidonza acaba de terminar en estos días un operativo odontológico en las escuelas de Nizao que se va a repetir en las escuelas de Jaina pero más amplio porque Jaina tiene una población escolar mucho más grande todos los estudiantes de las escuelas de Nizao y don Gregorio que es un distrito municipal de Nizao todos los estudiantes de las escuelas de las escuelas públicas y las escuelas privadas se le dio asistencia bucal se le dio con una unidad móvil que contratamos de Fundación Sunbrisa esa unidad móvil se instalaron en tres escuelas allá en Nizao y se atendían aproximadamente entre 70 alumnos diarios allá en Nizao y en don Gregorio una jornada odontológica una jornada odontológica sumamente interesante decir que ahí se atendieron todos los muchachos que están estudiando desde pre primario hasta octavo curso es decir que no solamente nos preocupamos por la formación cultural por la educación por la lectura sino que por la salud por la salud de los muchachos para que estén prestos para interpretar todas estas cosas y llevarla a cabo García dice que sintonizó ahora estaba en un trabajo y que está muy motivado y de que hablamos de la Fundación Refidonza llevando cultura a las aulas la gente ha quedado pues encantada con esta de lo que hablaban de donación de instrumentos un instrumento para un niño pequeño ojalá hagan muchas donaciones para un niño pequeño un violín medio un violín eso cuesta 60, 70 dólares eso no cuesta tan dinero oye dos mil y pico de pesos oye eso pido donos tres exactamente por eso te digo para que te sintetese para que sintetese todo lo que quiera estoy pensando que eso cuesta 200 mil pesos esos violines de caoba que hacían antes pagani una cosa de esas pagani extradivario extradivario esa cosa que lo venden por un millón de dólares pero de caoba no puede ser porque pesa mucho yo no sé de eso yo soy de barrio yo soy Ramón Orlando pero mira no 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 ojalá yo me contigo como yo yo no quiero decir que yo tengo esa cultura porque eso pero ojalá no no yo no quiero hacer Ramón Orlando también alguien me dijo vamos a hacer lo de hierro para que duren o sea que bueno señores pero déjame decirte esto porque a mí me interesa que la gente se entusiasme con esto pero no solamente con esta fundación sino con todas las personas que se dedican a la música a la enseñanza y que hay fundaciones y si usted tiene que le sobra ese dinerito ayude ayude un instrumento y a final de cuentas lo dejó porque se dedicó a otra cosa no lo guarde en un clóset no lo guarde en un clóset que sabe Dios que talento musical es verdad la gente lo guarda es verdad señores muchas gracias muchas gracias a la fundación Refidonza Dante Gocurulo el maestro Dante Gocurulo a Olga Valdés que es gestora cultural a Tony Capellán que es el coordinador de la gestión social de la fundación por la oportunidad de dar a conocer este programa que siempre en diciembre vemos que presentan la obra Cascanueces y como esta obra es una de las escogidas eso tiene a unos altos ya muy bueno como es una de las obras escogidas invito a los empresarios artísticos mira como Dante se ríe usted sabe que verdad tiene a unos altos con los Cascanueces que inviten a los niños de Jaina a Don Gregorio y Nizao que lo van a disfrutar yo quiero a Tony ya es un gran dirigente histórico del PLD de La Vega yo quiero preguntar pero es verdad pero no vinculen pero yo quiero decirle a él que me pareció fabuloso lo del aula cultural fui a verlo con mi compañero pienso que eso hay que entenderlo con un efecto viral a todo el país pero a mí me gustaría también un aula científico-tecnológica de la refinería porque no solamente hay que investigar sobre el petróleo hay que investigar sobre todo entonces un aula científico-tecnológica que le agregue valor a la tanda extendida del Ministerio de Educación a Pelucho bueno son las 10.04 minutos señores muchas gracias gracias de verdad muchas gracias excelente programa si la gente ha quedado encantada lástima que tenemos que pasar a otros temas cambie fuera gracias